El día de hoy tenemos la grata compañía de Miriam Saldaña Chaires, quiero decirle que tiene tres licenciaturas, licenciada en filosofía, de entradita, luego licenciada en letras modernas, licenciada en ciencias de la lengua o del lenguaje, lingüística, lingüística y profesora de educación preescolar, pero además preside, ser expresidenta, vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, entre otras muchas. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio, Miriam. Así es, Eduardo, el agradecimiento es de mi parte hacia ti por el espacio. No, nosotros queremos cuestionarte. Y además, algo que te faltó decir es que en las noches estoy tomando la maestría en Derecho, entonces un gran saludo a todos los maestrantes del posgrado Derecho de la UNAM, que son compañeros. Que mira que el irse formando, teniendo un marco de referencia que nos permita visualizar cómo hacer la creación de la norma, va sin lugar a dudas ayudar mucho a esta ciudad. Tú estás proponiendo en la Asamblea Legislativa del Sito Federal esto de la Ley de Vivienda para el Distrito Federal. Ya en años anteriores se había pretendido hacer algo y siempre le salen muchas aristas. ¿Cómo están haciendo para, por un lado, armonizar las leyes y cuáles son los puntos sustanciales de lo que presentas, Miriam? Hay tanto que decir al respecto. Quiero comentar que no existe al día de hoy una ley de vivienda lo suficientemente fortalecida y actual como para hacer frente al tema de urbanismo en la Ciudad de México. Entonces, requerimos de una ley. Por eso estoy presentando una iniciativa de ley de vivienda para el Distrito Federal que contemple todos los rubros que han estado como lagunas. Quiero decirte que no estoy tratando de inventar el hilo negro. Estoy tomando como documento base el dictaminado por la Comisión de Vivienda de la Quinta Legislatura, que es la legislatura que nos antecedió. Tengo entendido que es una ley, esta de la Quinta Legislatura, que durante tres años se discutió tanto con la academia como con organizaciones sociales, con gobierno del Distrito Federal y con todas las fracciones políticas. Entonces, considero importante que los diputados tengamos la suficiente humildad para no querer cada trienio empezar todo de cero, sino rescatar el trabajo que con mucho esfuerzo hicieron legisladores anteriores. Entonces, estamos tomando como documento base esta ley de vivienda dictaminada y la usamos para hacer derecho comparado. Estuvimos estudiándola junto a las leyes de Colombia, de Chile, de España, algunos capítulos de la de Francia y también en el interior de la República con estados como el Estado de México, Hidalgo, Hidalgo, Nuevo León, algunos estados y tomando lo mejor de cada una para tratar de hacer una ley de vivienda actualizada, vanguardista. Y quiero darte algunos avances de bondades que tiene esta ley que presentamos el día de hoy ante medios. Pues esta ley, por ejemplo, está teniendo un enfoque de derechos humanos. ¿Qué quiere decir enfoque de derechos humanos? Pues que estamos tomando en cuenta a los grupos vulnerables, madres solteras, jefas de familia, que no es lo mismo madres solteras que jefas de familia. Simplemente el secretario Marín de Sedatu dijo recientemente que de cada cuatro mujeres que trabajaban, una era cabeza económica de toda una familia. Entonces, es muy importante tomarlas en cuenta para apoyarlas. También estamos tomando en cuenta gente con discapacidad, comunidades indígenas, adultos mayores y jóvenes. También el rubro de los jóvenes es importante porque son el futuro de nuestra nación y tenemos que apoyarlos desde que están estudiando. Entonces, esta ley de vivienda la queremos con un enfoque de derechos humanos y estamos también añadiendo unos capítulos sobre el código de ética de los servidores públicos, su responsabilidad tanto de servidores públicos como de iniciativa privada, porque pongo como ejemplo, en el terremoto del 85 se cayeron edificios enteros, cobrando la muerte de miles de personas y de familias enteras y no se deslindó responsabilidad de absolutamente nadie, aunque fue Vox Populi que lo que se cayó fue que estuvo mal construido, que fueron materiales de mala calidad en su mayoría. Entonces, ya basta de impunidad y de corrupción. Desde esta ley tenemos que prever las sanciones para quienes estén incurriendo en estas faltas de corrupción que pueden generar muertes. Y también estamos trayendo artículos de las leyes francesas, como es el generar corredores verdes y azules que atraviesen a la ciudad. Los corredores verdes es en lo que respecta a las plantas, los azules en lo que respecta al agua. He estado en pláticas con el secretario de Finanzas para ver la posibilidad de empezar a destapar nuestros ríos que tenemos entubados. Por supuesto que tenemos un reto muy grande porque para empezar estos ríos fueron conectados al drenaje. Entonces, todo el sistema de drenaje y los ríos es lo mismo hoy por hoy en el Distrito Federal. Nada más para que pensemos en la mentalidad que hubo en las personas para tratar de esta forma a los ríos. Entonces, podemos empezar por Río de la Piedad que corre sobre viaducto y que lo vemos ahí entre las vías, lo vemos ahí entubado, es grandotote entubado. Pues hay que empezar a pensar en hacerles vías alternas al drenaje para desentubar este río, sanearlo. Y pues qué mejor que empezar a pensar en la ciudad que tenemos. Retos grandísimos, sin lugar a dudas. Oye, Eduardo, esto que dices de retos grandísimos. También estoy señalando que los retos de una ciudad es generar una agenda propia que esté desvinculada a las agendas privadas de cada quien. Porque los legisladores estamos aquí tres años, somos efímeros. No podemos pensar en proyectos, o sea, no podemos dejar de pensar en proyectos de 40, 50 años. Hay muchos que pierden el piso y piensan que van a estar por siempre, una eternidad, ¿no? Y cuando se les acaba el chistecito, regresan a poner los pies en la tierra, pero sin embargo desechan todo lo que se había trabajado. Yo te preguntaría con todo esto que nos estás diciendo. La sobreregulación no lleva a corrupción. Vemos, por ejemplo, en delegaciones políticas, en Gustavo Amadero, en Iztacalco, Miguel Hidalgo, donde aprovechando toda la regulación, pues en la parte de abajo de las mismas delegaciones, los funcionarios aprovechan a sacar mordida de todo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué han pensado al respecto con esa nueva ley? Precisamente para evitar eso, queremos que esta ley sea muy sencilla, clara y transparente, porque cuando dificultas y complicas es cuando abres la puerta a corrupción. Cuando es bastante sencilla, da hasta certeza jurídica, tanto a los inversionistas que van a construir, como a los compradores, como a los servidores públicos. Cuando una ley es suficientemente sencilla y clara, es difícil que haya corrupción. Además, en esta ley estamos pidiendo que se transparenten vía los portales de internet, por ejemplo, quiénes son los beneficiarios de las viviendas de interés social del Instituto de Vivienda. Esto va a ser importante. Miriam, yo quisiera invitarte a que nos aguantes tantito, nos vamos a ir al corte, regresamos y seguimos platicando con los temas. Juan Carlos Zárraga, tú fuiste diputado en la quinta legislatura, en la Asamblea Legislativa del Instituto Federal, y presidiste precisamente... Integrante. Fui integrante de la Comisión de Vivienda. De la Comisión de Vivienda, me imagino que debes tener comentarios al respecto, ¿no? Así es. El hecho de que la ley que se presentó o los intentos de hacer ley que se presentaron en las anteriores legislativas no se ha desechado, pues ya es una virtud, ya es una gran ventaja. Habla de continuidad. Habla de continuidad. Bueno, soy Eduardo Ramos Fuster, estamos platicando con la diputada Miriam Saldana Chaires al respecto de esta ley de vivienda. Si les parece, vamos a ir a un corte, regresamos. Regresamos, estamos platicando con la diputada Miriam Saldana Chaires al respecto de la propuesta de ley de vivienda para el Distrito Federal. Juan Carlos Zárraga, tú debes tener cuestionamiento. Así es, Eduardo. En la legislatura quinta, nosotros estuvimos discutiendo esta ley de vivienda durante tres años, y ahí determinamos y detectamos varias cosas. Una ya la has tocado, diputada. El tema del INVI. El INVI es un barril sin fondo. El INVI en ese momento estaba ya con un presupuesto comprometido del 70% y solo tenía un 30% realmente para buscar tener acciones de vivienda. En ese tiempo se hablaba de que el INVI debió haber llegado en el sexenio de Marcelo Ebrard a 200,000 acciones de vivienda y en realidad llegaron a 134,000. Es decir, Marcelo Ebrard cumplió en un 56%. ¿Qué van a hacer ustedes con el INVI? Porque ahí tenemos varios problemas. Recupera muy poco el dinero. La transparencia del padrón de beneficiarios siempre ha sido manoseada por el PRD. No es clara. No es clara. Y aparte, las acciones de vivienda que esta ciudad necesita, se estimaba en ese tiempo, estoy hablando de hace tres años, que íbamos a tardar 10 años en poder regularizarnos al nivel de lo que esta ciudad en demanda de vivienda se refiere. Ese sería un tema, el INVI. ¿Qué van a hacer ustedes con el INVI? Y el otro lado, la sustentabilidad. Tú hablabas de los corredores verdes y azules. En una ley de vivienda que no tenga criterios de sustentabilidad, difícilmente va a avanzar. Hemos visto en el Distrito Federal varios problemas de violaciones de uso de suelo, documentos apócrifos en la CEDUBI, construcciones del propio INVI que violan el uso de suelo y que evidentemente están tratando de redensificar zonas de la ciudad que ya los servicios ya no son posibles. Yo te hablo, por ejemplo, de Gustavo Madero. Tú te vas a la Colonia Estrella y ahí ya no hay agua. Sin embargo, quieren tener construcciones de más de seis niveles cuando el uso de suelo es de tres. Y te vas a Miguel Hidalgo y pasa algo similar. Y ni qué decir en Benito Juárez, donde está inundado de construcciones irregulares. Gracias por tus preguntas, exdiputado. Pues muy interesantes y muy bastas. Bueno, en cuanto al Instituto de Vivienda, quiero decirte que ¿quién es la diputada Miriam Saldaña para venir a limpiar de tajo todo? Necesitamos arremangarnos juntos todas las bancadas y el jefe de gobierno. Necesitamos un jefe de gobierno que dé un buen manotazo sobre la mesa para poner orden en la gente que él mismo nombra, ¿verdad? Para que después no haya deslindes de que yo no lo conocía y que yo no sabía que era así. Entonces, sí necesitamos trabajar muy de la mano. Estoy poniendo por escrito en esta iniciativa de ley de vivienda la transparencia de los recursos del INVI a través de su portal. Por supuesto que pienso que no la voy a tener fácil en lograrlo y por ello, repito, ¿quién es la diputada Miriam Saldaña para lograrlo solita? Nadie. Necesitamos lograrlo todos juntos. Asamblea Legislativa y el jefe de gobierno, quien es el que nombra, quien está al frente del Instituto de Vivienda. Ahora, en cuanto a la sustentabilidad y yo diría la redensificación del Distrito Federal. El Distrito Federal es considerado en el argot de los constructores a nivel internacional una ciudad chaparra, porque tenemos 45 viviendas por hectárea frente a un París que tiene 300 viviendas por hectárea, un Berlín con 350 viviendas por hectárea. Por supuesto que no queremos llegar para nada a un Hong Kong que tienen 1.900 viviendas por hectárea. A esos extremos no queremos llegar. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la Ciudad de México tiene grandes posibilidades de redensificar en el interior, porque no es una ciudad que la altura esté generalizada. Hay polígonos donde muy bien podemos crecer hacia arriba siempre y cuando no estén contiguos a una zona patrimonial. Por ejemplo, yo he sido la primera en protestar contra la construcción de una torre mítica al lado de la zona patrimonial y cultural de Coyoacán. A Coyoacán, por supuesto que lo quiero defender con uñas y dientes porque amo esta zona que es preciosa y yo pienso que una ciudad que pierde su arquitectura, pierde su turismo y pierde muchísimas cosas. Entonces, tenemos que proteger nuestras zonas patrimoniales. Es otra de las cosas que estamos plasmando en esta ley de vivienda. Y también parte de la sustentabilidad es que a los constructores les exijamos que tengan un sistema de tratamiento de aguas. Por ejemplo, los inmuebles que son muy altos. No es muy costoso el tema del tratamiento de aguas en un sótano que pueda estar tratando el agua para ser reusada, por ejemplo, en todos los WCs. Muchas veces se hacen este tipo de propuestas, pero no hay incentivos fiscales o hacia la sociedad. ¿Está planteada en esta propuesta de ley? Sí, lo que queremos es que también participe la Secretaría de Finanzas para que vayamos plasmando claramente este tipo de incentivos que se pueden generar también, por ejemplo, para los restaurantes. Los restaurantes contaminan mucho el manto freático por los aceites que tiran al drenaje. Entonces, por ejemplo, a finales del año pasado me tocó hacer una visita interparlamentaria con nuestros homólogos en Berlín y ellos nos explicaron todo este sistema de cómo estaban exigiendo a restaurantes y a inmuebles a los inmuebles tener el tratamiento de aguas y a los restaurantes limpiar de aceites el agua antes de echarla al drenaje. Así es, para no contaminar. Para no contaminar. Incluso ya prácticamente a todos se les está exigiendo echar aguas grises al drenaje y no aguas negras. Ahora, diputada, pero la ley de aguas del Distrito Federal desde el 2003 considera estas plantas de tratamiento. El problema ha sido que tanto el gobierno de Marcelo Ebrard como el gobierno de Mancera, primero, no han emitido el reglamento de la ley de aguas. Es un dato importante. Segundo, este tema que tú hablas de redensificar la ciudad es un tema que hemos escuchado en los discursos, por ejemplo, del exsecretario incómodo Newman, que decía que había que redensificar. Pero pequeño problema, si no hay los servicios en las zonas que se pretende redensificar, como es en la mayoría del Distrito Federal, ¿cómo hacerlo, diputada? A ver, muchas veces es también una falsa percepción porque lo mismo se pensó cuando se empezó a redensificar la delegación Benito Juárez. Muchos contrarios decían, no, es que no va a haber electricidad suficiente, no va a haber agua suficiente, y al final de cuentas se redensificó y a ninguno de los edificios nuevos les falta ni luz, ni agua, ni tienen problemas de variaciones de voltaje importantes, ni tienen agua por tanto, no, tienen todos los servicios perfectamente bien. Entonces, muchas veces es que sí hay agua, pero ¿a quién se le está dando? Entonces, todo esto, por supuesto, que forma parte de una planeación que debe ser muy completa. Tengo entendido que hay una ley de aguas que empieza a dormir el sueño de los justos en la Asamblea porque como se viene año electoral, no se quieren aventar con ello. Y es por eso que para mí es muy importante señalar que los servidores públicos debemos de dejar a lado cualquier mezquindad. Es decir, a ver, yo solamente, como voy a estar tres años, voy a proyectar puras cosas que en dos años yo pueda estar cortando los listones. Pues no, eso es muy mezquino. Tenemos que pensar que la agenda de la ciudad es muy distinta a la agenda personal porque nosotros somos efímeros, que son tres años o seis años. No es nada frente a una proyección que se debe hacer del urbanismo a 30, 40, 50 años. A largo plazo. Y además ahí el detalle está en que varios comités vecinales, digo, tendrían que estar enterados de cómo se va a discutir esta ley de vivienda por dos razones. Varios de ellos van a decir, ¿por qué van a redensificar mi colonia si yo estoy padeciendo la falta de servicios? Ese es un tema. Y el otro tema, las otras comisiones de la Asamblea Legislativa que van a decir, oye, bueno, si estás hablando de tema de agua, bueno, pues la Comisión de Agua de la Asamblea va a decir, es de mi competencia. Si estás hablando de corredores verdes y azules, la Comisión de Medio Ambiente va a decir, también es de mi competencia. Y el otro tema colateral que platicábamos al inicio, diputada, y que tú lo señalabas muy precisamente, la Comisión de Desarrollo Urbano. Porque hemos aquí recibido varias denuncias, Eduardo es testigo, de cómo se ha violado el uso de suelo. Entonces, ahí hay tres comisiones que al menos podrían enriquecer esta ley. ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, para mí lo que va a ser importante es que todo el mundo que se acerque venga a enriquecer y a aportar, y no a entorpecer y a tratar de denostar y de inmovilizar. Porque, por supuesto que también se va a prestar, yo lo decía también en otra entrevista, yo decía, cuando uno trabaja muy duramente, estorba. ¿A quién? ¿A quién no trabaja? Porque si nadie trabajara, no se notaría que nadie trabaja. Pero cuando hay gente que sí trabaja, se nota quien no está trabajando. Entonces, va a ser muy importante que los medios, ustedes tienen una, ahora sí que una posición de poder para comunicar, para informar y para que también estén manifestando quién está añadiendo, dándole un plus a esta ley y quién está tratando de entorpecer. Porque si se trata de entorpecer, bueno, ahí todo el mundo podemos ser muy buenos. Diputada, en el caso de las personas que no pueden pagar una vivienda, que sólo pueden rentar, ¿esto lo contempla también la ley de vivienda? En el caso de los adultos mayores, sobre todo, ¿no? Exacto. Estamos poniendo un capítulo sobre vivienda social en renta. Esta es una gran novedad, porque hasta el día de hoy nadie lo había mencionado en todo México. Y es un tema ya viejo, añejo en países europeos. Entonces, vuelvo a lo mismo. No estamos inventando el hilo negro ni somos unos genios. Simplemente estamos viendo qué cosas buenas están pasando en otras partes que podemos adaptar. Y por supuesto que hay muchos estudiantes que lo que quieren es una vivienda social en renta que les permita terminar sus estudios y volar hacia otras ciudades, hacia otras latitudes y solamente estar aquí por un tiempo. También hay adultos mayores a quienes ya no les interesa comprar una vivienda, simplemente estar pagando una módica suma como renta y finalizar sus días de una forma tranquila. Entonces, esta ley está previendo la posibilidad de que el gobierno de la ciudad sea dueño de vivienda y que la rente. Mire, ¿esta ley cuándo la vas a presentar ya ante el pleno? La subo a tribuna el día de mañana y a partir de mañana vamos a iniciar todas las reuniones necesarias para analizarla, para discutirla, para enriquecerla, esperando que podamos votarla antes de que termine el periodo de sesiones. Y aquellos ciudadanos que estemos interesados en conocer la ley, ¿cómo la presentan? ¿A dónde pueden acudir? Bueno, pueden marcar a la oficina en la Asamblea Legislativa que es el 51301915 o también por inbox mandarme un mensaje al Facebook Miriam Saldaña y con su correo electrónico y se las hacemos llegar. Pues te agradezco mucho el que nos hayas acompañado, le vamos a dar seguimiento y espero que nos acompañes en otra ocasión. Te lo agradezco mucho porque es un tema muy amplio y faltó que habláramos de los asentamientos irregulares que también forman parte y de las invasiones y todo esto, pero lo platicaremos. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Muchas gracias. El Punto Crítico.